saludos mis queridos amigos como todos los miércoles tenemos el momento para orar ese momento que sacamos para conectarnos con lo divino para agradecer para hacer peticiones en fin para conectarnos con toda esa energía de los ángeles y arcángeles y de dios sobre todas las cosas hoy quiero compartir con ustedes una oración muy especial que es la oración a los ángeles para dar gracias o para pedir un favor dios fuente de luz dueño del universo amor puro y divino escúchame que humildamente te invoco para que me envíes amorosamente a tus ángeles y arcángeles para que derramen sobre mí tu bálsamo bendito de sabiduría de salud abundancia y amor señor envía a mí tus ángeles esos seres de luz para que llenen mi corazón y este espacio sagrado de ti con humildad te agradezco tantas bendiciones que me regalas todos los días los favores especiales que me has concedido hasta ahora y trataré con empeño de hacerme merecedor cada día de más de tus bendiciones levanto mi voz a ti señor y te pido de favor lo siguiente ahí decir tu petición gracias dios por haberme enviado a tus ángeles esos seres de luz maravillosos camino en la ruta de la paz la belleza y la fe y en tu santo nombre así es así será y así tendrá que ser por siempre amén amén y amén si esta oración ha sido de tu agrado te pido que la compartas con las personas que tú entiendas que van a estar en sintonía con verdad este tipo de oración y además que nos sigan en las redes sociales estamos en todas las redes sociales el canal de youtube estamos en tiktok estamos en instagram estamos en facebook estamos incluso en x y en spotify y además conéctate con nosotros en nuestra página web www.houseofthehealingangels.world donde encontrarás música libros vas a encontrar el curso de los ángeles todo sobre los ángeles que te ofrece un certificado y muchas herramientas espirituales para tu desarrollo gracias por estar con nosotros yo soy Joyce Pagán y tengo un mensaje de los ángeles para ti hasta que nos volvamos a ver que los ángeles te acompañen siempre gracias por estar con nosotros 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 Gracias por ver el video